Santa Ana está de fiesta El dos se va con vos Con vos El dos se va con vos Con vos El dos se va con Con toda la familia, no importa el lugar Donde tú estés también ahí estará Toda nuestra pasión Luchar como hasta hoy Unidos contigo, latando el camino A paso constante, mirando adelante El dos se va con vos Felices fiestas julias Te desea Canal 12